Bueno, vamos a hablar del campo, vamos a hablar de los reclamos del campo. Los venimos reflejando desde principios de este año, pero podríamos decir que son reclamos históricos. Tienen que ver con la presión impositiva y principalmente con uno de los temas más sensibles, que es el de las retenciones. En las últimas horas, la Mesa de las Entidades Agropecuarias, la que reúne a las cuatro entidades agropecuarias más importantes que tiene nuestro país, publicaron en conjunto un comunicado con una serie de frases donde hacen un llamado para bajar los impuestos. La consigna es basta de impuestos. Dicen allí que los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reiteran el camino no es seguir aumentando la carga fiscal sobre los productores. Y dicen allí, instamos a todos los gobiernos y legisladores que en estos días están discutiendo los presupuestos locales, provinciales y nacionales a que no busquen subsanar las cuentas, aumentando la presión a los productores. Basta de impuestos, parte de ese comunicado que, como decíamos, compartieron las cuatro entidades agropecuarias de nuestro país. Y claro, como bien dicen las entidades agropecuarias, estamos en tiempos de debates en torno a los presupuestos locales, provinciales y nacionales. Presupuestos donde uno de los temas principales a debatir tiene que ver con los ingresos que se generan para el Estado. Ingresos que vienen de la mano de los impuestos. Y si hablamos de presupuesto nacional, uno de los ingresos importantes que tiene el erario público tiene que ver con retención. Es un tema que bien conocemos aquí en el campo y en el interior productivo. Está con nosotros el diputado nacional Carlos Gutiérrez. Diputado, gracias por visitarnos aquí en Telediario. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo hemos escuchado hace algunos días en algunos cortes de video de los debates de comisión en la Cámara de Diputados, manifestando este tema puntual de las retenciones. Pero además el hecho de que los reclamos del sector agropecuario, la agenda del campo, prácticamente no ha estado presente en el Congreso de la Nación durante este año. Bueno, lamentablemente es así. Yo he tenido que un poco plantear esa posición. Toda vez que, y tan luego en el marco de la discusión del presupuesto, bueno, lo que vemos es que ha habido un montón de promesas, una vez más, porque ya hay otros presidentes que tuvieron las mismas intenciones, pero no pudieron concretarlas. Bueno, ahora vuelve a haber promesas, vuelve a haber elogios para el sector, que nosotros consideramos uno de los más importantes y más, diría yo, los dinámicos de la economía nacional y prácticamente el presupuesto no habla de la cuestión productiva. O sea, en el Congreso se suman pedidos de sesiones extraordinarias y ningún tema de esos, por importantes que sean, incluye la cuestión productiva, mucho menos la retención. Ahora, ¿por qué es importante, una vez más, decimos que empecemos a pensar en cómo vamos a reducir las retenciones? Primero con una aclaración. Aquel que crea que se pueden reducir retenciones haciendo una especie de tajo al estilo motosierra, como practica este gobierno, solo que de este otro lado se equivoca. El 17% de lo que recauda, o hacía referencia recién, de lo que recauda el Estado Nacional en materia de impuestos internos, lo conforman las retenciones. Vaya, entonces, si es importante. Entonces, nadie está planteando una manera irresponsable que vaya contra un principio que también nosotros, y creo que ha sido internalizado por el conjunto de la sociedad, que es aquel que habla de no incurrir en déficit fiscal de la manera en que lo ha venido haciendo Argentina. Ahora, sacralizar este concepto, mejor dicho, respetarlo, no significa sacralizarlo. Hay otras maneras en donde, sin ser esto una actitud responsable, vuelvo a decir, donde de un día para el otro desaparecen las retenciones, se puede examinar, y hay propuestas de distinto tipo. Yo soy autor de uno de los proyectos, pero hay muchos otros proyectos, no importa cuál sea. Y Eral ha sacado hace pocos días un proyecto muy interesante. ¿De qué hablamos todos? De una gradualidad y de ponernos a ver un poco y tener la inventiva, y la inventiva tiene que tener por detrás la convicción de que es necesario hacerlo, para ver cómo compensamos. La gradual baja retención es para que no se desfinancie el Estado. De eso se trata. Bueno, ¿y usted ve que el gobierno está pensando en eso o que toma las propuestas? Porque lo hemos escuchado hace muy pocos días también al Ministro de Economía de la Nación, decir las retenciones las vamos a sacar, pero cuando esté consolidado el superávit fiscal. Y es atar una cosa a otra que tiene, bueno, que todavía es muy endeble, ¿no? Claro, pero es que atar esto supone, en la mirada que el sector productivo, que en términos generales tenemos todos quienes vivimos en el marco de la simbólicamente llamada vaca viva, es que debemos respetar ese tiempo para acomodar los macronúmeros. Pero esto es como más o menos que alguien te diga que cuando a él le termine de ir bien, cuando le cierren todas las variables que maneja, ahí te va a asistir, ahí se va a acordar de vos. Vos lo que necesitas, y quienes nos escuchan, que saben cómo se han ido deteriorando muchas de las variables que hacen al costo de los productores, bueno, incluso a los productores les hubiese convenido mucho más vender, por lo que han sido criticados, lo que tenían en el silo bolsa, entrar al carry trade, es decir, entrar al negocio financiero y hoy seguramente tendrían otro resultado. Y no lo hicieron. Entonces digo, no se puede jugar con eso, con esa cerrazona de que no hay forma alguna de tratar el tema hoy. Sí se puede, hace falta voluntad política y hace falta también que nosotros, quienes... Yo no tengo campo, pero vaya que estoy en contra de aquellos que opinan, y bueno, pero si ya ganan demasiado, toda esta cuestión que muchas veces desde la visión citadina, yo tengo que pensar que muchos empleos se sostienen en la bioindustria, en la agroindustria, en el taller de quien repara la toma de fuerza del tractor, etc., se sostienen por eso. Por eso nosotros necesitamos volver a hablar de la cuestión productiva. Y creo humildemente que los que vivimos en el interior nos tenemos que querer un poco más en ese sentido. Hacernos respetar más, esto no significa declarar la guerra a nadie, nada por el estilo. Vuelvo a decir, déficit fiscal, cero, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de no tener la ductilidad de poder, mientras tanto, ir corrigiendo situaciones? A mí me parece que eso no. Y esto es lo que estamos reclamando. Bueno, por último y breve, diputado, estamos ante un escenario también bastante incierto para lo que será el ejercicio financiero de la República Argentina. ¿Habrá presupuesto 2025 o nuevamente vamos a estar con un presupuesto reconducido y un ajuste de hecho con ese presupuesto? Digámoslo al revés, para que todos nos entiendan. No tener un presupuesto es tan mala noticia como no tener en tu casa un programa, una planificación de en qué vas a gastar, de las cosas más importantes a las menores, al consumo cotidiano. Es como si una empresa no tuviera un master plan, un plan para decir cuáles son las etapas de crecimiento, de inversión, cosas por el estilo. Un país es lo mismo. Viajar al garete en el medio de un océano donde la cuestión internacional interviene, por más que nosotros creamos que reconducir un presupuesto es una cosa que, bueno, va a tener la ventaja y la viveza criolla de que el presidente de turno va a poder reasignar las partidas como quiera. Eso tiene un costo, costo que ya le han manifestado al presidente desde el Fondo Monetario Internacional porque nadie en el mundo serio concibe un país que no tenga una hoja de ruta y esa hoja de ruta es el presupuesto. Bueno, ¿cuándo se debate esto? ¿Cuándo se termina? Bueno, estamos en las últimas horas, diría yo, porque mañana nos vamos a enterar si ha habido alguna respuesta al reclamo de los gobernadores, entre otras cosas, para poder estar también esperando si va a convocar a extraordinarias el gobierno. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. El día 30 es un plazo fatal después del cual estamos nuevamente en este escenario que para mí no es para nada, es bueno, que es el de reconducir el presupuesto. Diputado, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Hasta luego.